Con el fin de darle cierre a las brechas sociales y contribuir a la disminución de la pobreza representada en el déficit de vivienda en el sector rural y urbano de Boyacá, fue aprobado por la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza 012 Subsidios de Vivienda de Interés Social. Consiste precisamente en darle las herramientas al gobernador Carlos Andrés Amaya para que inicie los proyectos de subsidios de vivienda para el sector rural de nuestro departamento de Boyacá en beneficio a los campesinos y a los estratos más bajos de nuestro departamento 1 y 2 cisbenizados y también para el sector urbano de los diferentes municipios del departamento de Boyacá y también para las ciudades. A su vez, en medio de la jornada, el diputado Jonathan Sánchez manifestó su deseo de respaldar el proyecto de ordenanza que buscará mejorar las condiciones de la Academia Boyacense de Historia. Que hoy requiere de unos ajustes y sobre todo también del compromiso de la Asamblea Boyacá en poder, en esta ordenanza nueva, dejarle un presupuesto mucho mayor para que la Academia Boyacense de Historia tenga muchas más herramientas para entregarle a los boyacenses.